El conocimiento del código se refiere a manejar los nombres y sonidos de los signos gráficos de la lengua, es decir, de las letras. Sabemos que el conocimiento del código predice en gran medida el aprendizaje lector. A continuación vamos a mostrarles algunas formas de trabajar el conocimiento del código con los niños y niñas del nivel Transición 2. El día de hoy realizaremos una experiencia de conocimiento del código. El objetivo es identificar las letras del alfabeto en cualquier parte de una palabra. Para esta experiencia utilizaremos láminas con las letras del alfabeto y láminas ilustradas con el nombre escrito abajo. Invitamos a los niños y niñas a participar de este juego titulado Adivina buen adivinador. ¿Qué será adivinar? ¿Han tenido que adivinar algo alguna vez? Posteriormente les explicamos las reglas del juego, las cuales consisten en adivinar la letra que estamos pensando a través de las pistas que iremos entregando. Dentro de las letras a adivinar se encuentran la letra L, la letra M, la letra D y la letra P. Para activar conocimientos previos podemos preguntarles ¿qué palabras conocen que contengan estas letras? Por ejemplo, polera, peluche, camisa. Realizamos el mismo ejercicio con las demás letras. Adivina buen adivinador. La letra que estoy pensando se encuentra en la palabra PUDU. También la encontramos en la palabra HELADO. ¿Qué letra será? Una vez que hayan adivinado que se trata de la letra D, los invitamos a dibujarla en el aire para incorporarla de manera kinestésica como otro canal de acceso y memoria. Los invitamos a identificar las palabras que contengan la letra D. Haciendo énfasis en el fonema VERDULERÍA PUDU. Sabemos que la conciencia fonémica y el conocimiento del código están íntimamente relacionados. Es por esto que resulta pertinente trabajarlos de manera conjunta, sobre todo a través de experiencias lúdicas. Fortaleciendo las habilidades lingüísticas en los niveles de transición. Subsecretaría de Educación Parvularia.